Lule lulay, lule lulay, lule lulay, lule lulay, lalalole What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, yo mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí todo heavy lo demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami de no es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, ando haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, porque Ya, 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 ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté en la llave Ahora tengo otro y más rico me cabe Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram-pam-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram-pam-pam Nadina, Nadina, baby, Nadina Nadina, Nadina Burkali, Dino Records Ram-pam-pam Ram-pam-pam-pam ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada y prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada y prefiero un tipo que me delata ya A mi me gustan, me gustan mayores, que se que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes, que no me quepan la boca, lo que es lo que quiera darme que me vuelva loca 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 En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Huevo el bumbum como un sismo Par de traga y entro en erotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarro la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa No quiero un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y quieto no pare Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo me ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu huequito tu no me enamoras No necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases Tampoco preencho tu ropa Si lo que estas buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco sé cuestionarte Pero si se darte amor Si lo que quieres es que estés encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu picturesque Buscaba entonces ya buscarlo en otra Tampoco se cocinó, pero si se da de amor Si lo que quieres es que esté encerrada, entonces no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, que no Y ahora es que tú te preguntas, no, que no, que no, que no, que no Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías Y las intenciones que tenías, que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías, que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Y a todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta es que tú preguntas, no, que no, que no, que no, y no La respuesta es que tú preguntas, no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dices no, que no, que no, que no, que no Si tuviera un dólar cada mes Cada vez que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme No, 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 no No soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria Se hará ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia Lo tiene con rabia Si cobrara por fotos Hasta donar Trump pidiera préstamo Ella los DM no contesta no Puso que se separó De su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente de fila No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales a las que las se publica Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú Una es lo que quieres tú Y que al pueblo ella me tumba el plan My flowers baby Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baja el cielo Me lo baja entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo a siete más Así que se hacen las cosas Con esta muchacha Quiero una acción y menos blop blop Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Lou Young Okay Hydro Joni Mike Towers, baby Dígale Que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo Trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Y no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Yo no volví a llorar Alguien por favor Le cuente la verdad Y ya tomé un remedio Pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Me vuelvo a lamentar Alguien por favor Le cuente la verdad Y ya tomé un remedio Pa' mi corazón Díganle ahora Que su amor No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Me vuelvo a lamentar Alguien por favor Le cuente la verdad Y ya tomé un remedio Pa' mi corazón Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Y habrá otra persona Que le dice la bien Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se pasa En que lo vuelto No se falta Ya del hospital De su amor Me dieron de alta Le tengo otra vida De su pena No se participe Pese a un sapo Pensando que era un príncipe Para mala compañía Prefiero estar sola Soy una reina Y su destino controla Que sé qué pasiones Tengo a Dios Como testigo Mejor que siga su camino Aunque yo tengo el mío Otra Mejor que lo haga feliz Otra Que se siente a esperarlo Otra Que ya en mi corazón No hay nada para darle No le he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Yo no volví a llorar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ya toma un remedio Pa' mi corazón No le he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Me vuelvo a lamentar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ya toma un remedio Pa' mi corazón Otra Mejor que lo haga feliz Otra Te siente a esperarlo No le he vuelto a luchar Que ya en mi corazón No hay nada para darle No, no Díganle ahora Que el amor está en tu mar No, no Si está con alguien Ya no hay vuelto atrás Pa' mi chica Por estar sol Y habrá Otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Otra noche Otra noche sola en mi cama Las seis de la mañana Y tú ni siquiera me llamas Ya yo me canse Dile a tus amigos Que se queden contigo Dile a esas mujeres Que te cuiden la casa Para ser sincera No sé qué hago contigo Qué hago contigo Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba Voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo Y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú No logras entender Cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos Que ya yo me lo sé Ya no me estás llamando Que de ti me canse Y yo todo te lo di Solo vivía por ti Me ruego abrir los ojos Y me di cuenta Que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Ahora aguanta candela Ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí Ahora no tengo tiempo para ti Ya yo me canse Dile a tus amigos Que se queden contigo Dile a esas mujeres Que te cuiden la casa Para ser sincera No sé qué hago contigo Qué hago contigo Mejor me quedo sola Solita, solita Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Eh, sola 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 Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia Ya no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De ti juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento Te quiero, no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Bailando sola Viviendo sola Sin nadie que me falle I want to stay right in this moment for life Baby, treat me wrong, treat me right Ay-yay-yay Yeah, just can't stop dancing Ay-yay-yay Yeah, don't wanna chance it So don't let go let go with me Don't let go let go with me Ay-yay-yay Yeah, just can't stop dancing ¡Suscríbete al canal! 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 Todo ha cambiado Todo ha cambiado Todo ha cambiado Baby, tell me I'm the only one The only one Bésame, que pa' eso eres bueno Miénteme, que pa' eso eres mejor Sabes bien, soy adicto a tu veneno Quiero más, aunque te diga que no Cuando te me pegas y yo no sé qué decir Solo con mirarte se me olvida todo ¿Qué me hiciste? ¿Qué me tienes tan así? Si me quieres, ven, dímelo Tell me I'm the only one Cause I've been here in no way How about some things you did the other man Tell me I'm the only one And I make me believe it Girl, if you don't know, I have to say goodbye Dime, soy la única Dime, soy la única Dime, soy la única Yeah Tell me I'm the only one Tell me I'm the only one Dime, soy la única La única Nena, tú eres única Tienes a todos pegados Cuando una foto tú publicas Toda la madura es la república Yeah, Argentina Dime si quieres ser mamina No te viste, ves tan fina Me prende como la música No sabes que me eres la única No dime si me sientes Voy a donde te encuentras No dime si me sientes Porque yo me siento igual Tú me puedes elevar Baby, eres la única Tell me I'm the only one Dime, soy la única Tell me I'm the only one Tell me I'm the only one Tell me I'm the only one Baby, tell me I'm the only one The only one Hey, not the girl you mess around with I'm the girl you put it down with I've a kid and I've a house with Baby, you know If you think that you could play me You should be worried for your safety Who's for better if it ain't me? Hey, yeah Baby, I love you I love you Hey, no, it ain't selfish So I want you and only you Baby, I love you I love you Yeah But I need to hear you say it Tell me I'm the only one That's what I only got Tell me I'm the only one That's what I only got Baby, tell me I'm the only one Tell me I'm the only one Yeah, yeah, yeah Tell me I'm the only one Tell me I'm the only one Baby, tell me I'm the only one The only one Yeah, yeah, yeah El animal El animal Pulanito Yeah, yeah, yeah Y no sale tan bien El es el pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El es el pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que el nuevo Mueve lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos Que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita Me pongo coqueta Solo para ti Porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta El es el pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El es el pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que el nuevo Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!